Ahora me campo señores, que llego el pollo mayor Y nadie me mire mal, porque aquí el jefe soy yo Que se vaya quien estorba, odio estar junto a un lambón Si no les gusta mi acento, arréjense pa otro fogón Pues como a mi se me antoja, mando en toda esta región Y de mal acechandoso, que aquí hoy se sienta inferior Aquí el jefe soy yo, lo demás ya es del montón Dinero, trago y mujeres, llaman toda mi atención Me muevo por mar y tierra, también por globo y avión Usted que no hace lo mismo, no tienes aquí opinión En nada me das la talla, solo eres simple peón Voy espalante y sin miedo, por algo soy lo que soy A mi no me espanta perro, ni me orina el pantalón Aquí se hace lo que ordeno, les guste o no la cuestión Aquí el jefe soy yo, soy el terror del traidor De mi cuerno hechivo, ya saben, el buen uso que le doy Si alguien guarda la esperanza, de un día ser mi sucesor Le aconsejo monte un chuzo, pa vender sopa de arroz En mi trono cuando muera, se sienta mi hijo el menor No soy narco ni pirata, pero aquí el jefe soy yo Soy el pollo que más canta, no hay otro pollo mejor Pa' que muerdan, soy el mene del personal de tacón Aquí el jefe soy yo, llueva, truene o haga sol Si no les cuadra ni modo, se van o me llaman patrón Deje de andar, supiendo usted por mí Que su cochina vida, yo no le ando estorbando Deje esa envidia y dedíquese a lo suyo Porque me tiene que vivir criticando A usted mis triunfos le chocan, le incomodan Superar me ha querido y ni a los codos me ha llegado Que con palabras ofensivas opacarme Y a mí ni el diablo con sus rezos me ha corrido Usted no es pollo que me humille en la gallera Y menos perro que asuste con su ladrido No se meta más en lo que no le importa Déjeme vivir como me duele la gana Si traqueteo o no es mi problema No jodas más con chismes y cizañas Si su perra suerte le ha dado siempre la espalda Fue muy de mala si haya usted con su desgracia Pégese un baño con ruda y miado de suegra Marihuana, biche, tabaco y sumo a limón Pa' que le quite aquello de renacuajo La mala racha y le cure lo de lampón A ver si deja de meterse en mi camino Si no poco me importa pues de usted no vivo yo Yo triunfando en lo mío Y usted criticando Yo agarrando billete Y usted criticando Bebiendo y mujereando Su envidia incomodando Con finca y camioneta Su envidia incomodando Me robo una gallina Y usted criticando O se calle esa jeta O le seguiré humillando No se meta más En lo que no le importa Déjeme vivir Como me duele la gana Si traqueteo o no es mi problema No jodas más con chismes y cizañas Si su perra suerte le ha dado siempre la espalda Pues muy de mala Si haya usted con su desgracia Péguese un baño con ruda y miado de suegra Marihuana, biche, tabaco y sumo el limón Pa' que le quite aquello de renacuajo La mala racha y le cure lo de lampón A ver si deja de meterse en mi camino Si no poco me importa Pues de usted no vivo yo Yo triunfando en lo mío Y usted criticando Yo agarrando billetes Y usted criticando Bebiendo y mujereando Su envidia incomodando Con finca y camioneta Su envidia incomodando Me robo una gallina Y usted criticando O se calla esa gente O la seguiré humillando Hoy vengo a echarme unos tragos Que carajo Y al que le deba Pues que se espere un poco Llevo unos días Sin tocar un centavo Págalos hoy Ni que yo estuviera loco Trago y mujeres Es lo que necesito Hoy sale al pueblo A pasarle bien sabroso Si mi mujer llega a buscarme Le dicen Que aquí salió Y se fue directo al chon Soy jornalero Corta rastrojo Machuco rico Mujeres en mi apodo Soy jornalero Corta rastrojo Machuco rico Mujeres en mi apodo En mi vereda Hay dos cosas que me atrapan Son las cantinas Y el chongo De Don Toño Si se me acaba El billete Me pion trago Y allá en el chongo Me apuntan lo que como Sea bienvenido Padrón Mujeres en mi apodo Mujeres en mi apodo Hoy tengo cita Con una viuda Compas Me anda buscando Pa' que le baje al pozo Pa' que le saque Su gallo colorado Que hace tres días Resbaló y se le fue al fondo Yo hasta la yuca Se la entierro Mi doña Soy campesino Y de campo harto Conozco Bájame al pozo Primero Y allá hablamos Dijo la doña En tono picaroso Soy jornalero Corta rastrojo Machuco rico Mujeres en mi apodo Soy jornalero Corta rastrojo Machuco rico Mujeres en mi apodo Vengo sintiendo Que en tus besos Hay algo extraño No sé qué Que no me cuadra Están muy raros No los siento Enamorados Ni apasionados Lo siento Secos y fríos Y algo rogados No son ardientes Como los que en días Me dabas Picaros besos Que me llegaban Al alma Me hacían temblar Te juro Se sentía bonito Pero hoy tus besos Ya no me despiertan Nada Si hay otro amor ¿Qué esperas Para alzar el vuelo? Hazlo sin miedo Que de nadie Soy prisión Si hay otro amor No calles más Y háblame claro Soy pa' las que sea En este juego Del amor Labios Con besos muertos ¿Para qué? Quiero eso yo Besos Sin sentimientos Simples Ya nada tiernos Besos Pa' que esos besos Faltos de amor Labios Con besos muertos Que ya no Me besen más Besos Que ya no encantan Sin gracia Llenos de nada Besos malucos Sobrando está Labios Labios Con besos muertos Fríos como hielo ¿Para qué soy yo? Labios Con besos muertos Fríos como hielo ¿Para qué soy yo? Si hay otro amor ¿Qué esperas Para alzar el vuelo? Hazlo sin miedo Que de nadie Soy prisión Si hay otro amor No calles más Y háblame claro Soy pa' las que sea En este juego Del amor Labios Con besos muertos ¿Para qué? Quiero eso yo Besos Sin sentimientos Simples Ya nada Tiernos Pa' que esos besos Faltos de amor Labios Con besos muertos Que ya no Me besen más Besos Que ya no encantan Sin gracia Llenos de nada Besos malucos Sobrando están Labios Con besos muertos Fríos como hielo ¿Para qué soy yo? Labios Con besos muertos Fríos como hielo ¿Para qué soy yo? Yo sí pensé Que en verdad Me querías Yo sí pensé Que tu amor Era bueno Pero resulta Que tu amor Me lo fingías Descubrí que tan solo Era tu pasatiempo A flor de labios Jurabas Que me amabas Y esa carreta Total Te la creía Mientras por dentro Tú reías Yo te adoraba No sospechaba No sospechaba Pierna arriba Que venía Entre licor Busco hogar Este dolor Este guayabo Este despecho Que me mata Me mata Me mata Porque aquí Toda la culpa Es mía Por ir por ahí Dándole amor A cualquier rata Sin conocer mucho De ti Todo te di Di papaya Y mira Me partiste el alma Quise encontrar En ti un mundo De alegría Tan solo De una persona Hipócrita Y falsa Y falsa Me hacías creer Que era yo Tu único amor Pero a mi espalda Otro amor Te movía el piso Yo entre mi traga Vivía solo Pa' quererte Que imaginar Que jugabas Con mi cariño Más de entendí Que el amor Nos vuelve tontos Sin conocerse Dar amor Es un peligro Fue un gran error Que cometí Lo estoy pagando Pero por tu madre Con guarotecho Al olvido Esta vez Mi corazón Es perdedor Por picaflor Y arriesgado Muria no está Duele sentir Mi corazón Adolorido Mientras que tú Con nuevo amor Muy feliz Vas Pero la madre Que esto No se queda así Ya llegará Quien mi dolor Te hará pagar Caí en tu red Todo entregué Y la embarré Con el puñal Que hieres Ya el alma Te han de cortar Música 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 Me reemplacé sin tanta maricada Así soy yo en cuestiones del amor Yo no me escondo entre copas pa' olvidar Y ante el dolor de piedra es mi corazón Yo por amor no suplico ni me arrastro Quien se va que se larga si estrena uno algo mejor Yo ni por puta sufro ni le lloro a nadie Así digan que de hielo es mi corazón Si no se pudo suerte pues nadie es de nadie La vida sigue y trae sorpresas por montón Yo ni por puta sufro ni le lloro a nadie Así digan que de hielo es mi corazón Si no se pudo suerte pues nadie es de nadie La vida sigue y trae sorpresas por montón Si hoy me amarro unos cuadros no es por ti Ando es de fiesta por mi nueva ilusión De ayer a hoy ya no estás en mi repertorio Alguien llegó y de tu lugar se apoderó Esto es así yo no ando con huevo nada Un amor saca otro adivine aquí quien perdió Yo en cuestiones del amor soy sin agüero Si mal me pagan pues también mal pago yo Y siempre tengo un amorcito bajo el brazo Listo a ocupar el lugar de quien se torció Yo en cuestiones del amor soy sin agüero Si mal me pagan pues también mal pago yo Y siempre tengo un amorcito bajo el brazo Listo a ocupar el lugar de quien se torció Me vale verga si de mi algo no les gusta Esta es mi vida y yo la vivo a mi acomodo Déjenme quieto abranse de mi camino A metros pues que me hacen ese estorbo Pa' criticarme el primero mírense el culo Parranda de hijueputas hipócritas chismosos Desincomoda mirar como a mi fuerte Pone a mis pies mujeres y dinero a lo loco Le resca el culo si voy donde las putas Mata la envidia a estos perros cernosos Si ando en mi camioneta y al lado un pelo bueno Me tildan los maricos de narco peligroso Soy un barrantero, bebedor y mujeriego Ya nadie me corrige o se rompa ni el coco Me envidia porque yo al personal de tajón Lo tengo a pedir de boca y a la carta siempre como Echo la bala en todas las parralas Así se pute por ahí mal de un baboso Incorregible y que así me muero Yo solo a Dios respeto, él es mi todo Me vale mierda que por mí ande sufriendo A eso los mata la envidia poco a poco No me dan la gana de vivir como otros quieren Es mi vida y yo veré como putas me la gozo Síganme los pasos y dejen la maricada Aunque he estado y las señores que yo llevo No es pa' tontos Sigo borracho y voy de guay a hueco a chavo Ningún cabrón paga el whisky que me toco Entonces por qué me andan jodiendo la vida En vez de preocuparse por salir del lodo Me importan culo si lo que hago no les gusta Pues sepan que yo no soy moneda de oro Me importa un pedo que Me importa un pedo que Que ragen, que critiquen Que ya en nada les como Me importa un pedo que Me importa un pedo que Que ragen, que critiquen Que ya en nada les como Soy un parrandero Bebedor y mujeriego Ya nadie me corrige No se rompa el coco Me envidia Porque yo al personal de tacón No tengo a pedir de boca Y a la carta siempre como Echo la bala En todas las parrandas Así se pute Por ahí mal de un baboso Incorregible Y que así me muero Yo solo a Dios Respeto el es mi todo Me vale mierda Que por mi ande sufriendo A eso nos mata La envidia poco a poco No me dan la gana De vivir como otros quieren Es mi vida y yo veré Como putas me la gozo Síganme en los pasos Y dejen la maricada Aunque estaba en las señores Que yo llevo No es pa' tontos Sigo borracho Y voy de guay a hueco a chavo Ningún cabrón Paga el whisky que me toco Entonces ¿Por qué me andan jodiendo la vida? En vez de preocuparse Por salir de todo Me importan culos Si lo que hago no les gusta Pues sepan que Yo no soy moneda de oro Me importa un pedo que Me importa un pedo que Que ragen, que critiquen Que ya hay nada les como Me importa un pedo que Me importa un pedo que Que ragen, que critiquen Que ya hay nada les como No voy a engañarme más Dejemos ya de aparentar Que nos queremos Lo nuestro no es más Que una farsa ante la gente Ya no hay amor Se nos murió Y bien lo sabemos Nos pudo mal la humanidad Y el tal orgullo Que busca como rescatábamos Lo nuestro Aún mirándolo en cuidados intensivos Nos importó muy poco Nuestro amor nos valió cero Abismo abajo y vemos Rodar y rodar Un amor que murió Por puro descuido Nos quedó grande valorar Lo que cobardes Lo que fue lindo Hoy es un árbol caído Esta novela No me la quiero ver más Y mucho menos Continuar actuando en ella Hoy este amor Perdió su gracia Ya no hay nada Y mentirnos más Francamente ya de su pena Ya no va más Ni un día más Hasta aquí te llego Ya me cansé de andar fingiendo Nos amor a Dios Adiós Suerte pues Creo ya estuvo bueno Cada quien por su camino Es lo mejor Aquí el orgullo Fue el ganador Siempre prepotente Nos faltó humildad a los dos Aquí el orgullo Fue el ganador Siempre prepotente Nos faltó humildad a los dos Nos mató el orgullo Que tanto fuimos Y sabíamos del error Nos puso el orgullo Al ambero orgullo Y como decirle que no Abismo abajo Y vemos rodar y rodar Un amor que murió Por puro descuido Nos quedó grande Valorar lo que cobardes Lo que fue lindo Hoy es un árbol caído Esta novela No me la quiero ver más Y mucho menos Continuará Cuando en ella Hoy este amor Perdió su gracia Ya no hay nada Y mentirnos más Francamente Ya de su pena Ya no va más Ni un día más Hasta aquí te llego Ya me cansé De andar fingiendo Nos amor a Dios Suerte pues Creo ya estuvo bueno Cada quien por su camino Es lo mejor Aquí el orgullo Fue el ganador Siempre prepotente Nos faltó humildad a los dos Aquí el orgullo Fue el ganador Siempre prepotente Nos faltó humildad a los dos Nos mató el orgullo Que tanto fuimos Y sabíamos del error Nos puso el orgullo Alambero orgullo Y como decirle que no Es lo mejor Who you have been Abre randomly Amigo No No me importa Si ella tiene su dueño A mí ¿Qué me importa Si él más tiene dinero Porque yo tengo también Y hasta tengo más que él A mí no me humilla nadie Si me gusta una mujer Pues me la hace convencer Y no tengo que ver con nadie Me la llevo en mi coche Pasamos toda la noche Hago lo que él no hace Yo le doy lo que quiera Lo que pida ya es de ella Papi si la complace Y me la llevo a beber Si me da la gana Me la llevo a bailar Si me da la gana Me la llevo a un motel Si me da la gana Y no tengo que ver con ningún HP Hay quienes dicen Dicen que yo soy alzao Y no es así Yo soy bien relajao Pero eso si tengan cuidado Si conmigo pelean Pues por las malas Ahí soy HP Y me la llevo a beber Si me da la gana Me la llevo a bailar Si me da la gana Me la llevo a un motel Si me da la gana Y no tengo que ver con ningún HP Y me la llevo a beber Si me da la gana Si me da la gana Me la llevo a bailar Si me da la gana Me la llevo a un motel Si me da la gana Y no tengo que ver con ningún HP Tengo siete mujeres Pa' calmar mis placeres Me llaman el bellajo Ellas por mi se mueren Y que el mundo se entere Que yo soy el bien macho Me las llevo en mi coche Pasamos toda la noche Hago lo que él no hace Yo les doy lo que quieran Lo que pidan ya es de ellas Pa' mi si las complace Si me la llevo a beber Si me da la gana Me la llevo a bailar Si me da la gana Me la llevo a un motel Si me da la gana Y no tengo que ver con ningún HP Hay quienes dicen Diz que yo soy alzado Y no es así Yo soy bien relajado Pero eso si tengan cuidado Si conmigo pelean Pues por las malas Ahí soy HP Y me la llevo a beber Si me da la gana Me la llevo a bailar Si me da la gana Me la llevo a un motel Si me da la gana Y no tengo que ver con ningún HP Y me la llevo a beber Si me da la gana Si me da la gana Me la llevo a bailar Si me da la gana Me la llevo a un motel Si me da la gana Y no tengo que ver con ningún HP Si me da la gana Tú ya no me importas nada Vete al carajo Mi amor por ti ya murió ¿Quién te mandó a maltratarlo? Tú ya no me importas nada Vete al carajo Mi amor por ti ya murió ¿Quién te mandó a maltratarlo? Tú me desplazaste el alma Como a ti te dio la gana Mataste todo el amor Que fiel a ti te entregaba Llorando y pides perdón Y yo perdonar no quiero Llorando y pides perdón Y yo perdonar no quiero Ya no me mueves el piso Vete al diablo con tus ruegos Ya no me mueves el piso Vete al diablo con tus ruegos Ya pa' qué rogar Si ya mi amor lo has perdido Tú me enviaste otros brazos Y así te duela te pido Déjame en paz No hay nada que reclamar Ya no me mueves el piso Lo que te queda es llorar Ya no me mueves el piso Lo que te queda es llorar Tu llanto no me conmueve Puedes morirte Mejor lárgate y no estorbes Que amor por ti ya no existe Tu llanto no me conmueve Puedes morirte Mejor lárgate y no estorbes Que amor por ti ya no existe Yo te quise como a nadie Pero no me valoraste Hoy poquito te importó Con otro amor engañarme Hoy ya tengo un nuevo amor Y es lo que a ti más te duele Hoy ya tengo un nuevo amor Y es lo que a ti más te duele Eso te tiene muriendo Ahí tienes pa' que respetes Eso te tiene muriendo Ahí tienes pa' que respetes Ya pa' qué rogar Si ya mi amor lo has perdido Tú me enviaste otros brazos Y así te pela te pido Déjame en paz No hay nada que reclamar Ya no me mueves el piso Lo que te queda es llorar Ya no me mueves el piso Lo que te queda es llorar